Ya estamos de regreso aquí, amigos, a su programa Voces Ciudadanas, un encuentro con valores. Y reitero, muy contentos, muy contentos de celebrar a estas personas que, bueno, ya lo dije, nos marcaron. Pero los olvidamos, olvidamos que dejaron ese sello particular y que marcaron muchas cosas en nuestra vida, no solo los conocimientos y lo académico, sino actitudes de la vida. O sea, hay maestros que no te das cuenta hasta después cuánto impactaron en tu vida hasta que va pasando el tiempo y sigues recordando cosas que te dijeron, la verdad. Así es. Puso un abrazo a todos. Gracias. Yo tengo la fortuna de dar clase. Felicidades, prof. Y mira, pero aparte, sí, sí doy clase y es un gozo impresionante. Pero bueno, aquellos que dedican el tiempo completo. Es impresionante. Aquellos que en universidad también hay profesores que están todo el tiempo en la universidad, que estudian, que se preparan, que se preocupan hoy en el desayuno que nos organizaron en la Universidad de La Salle. Platicaba y yo veía ese gozo de prepararse, de entregarse día a día. Es una dedicación muy grande y una pasión muy fuerte. Felicidades a todos aquellos que dedican su tiempo a enseñar. Y bueno, pues saludos. Tenemos saludos porque la gente nos ve, que estamos muy contentos. Nos ve y aparte nos escribe en las diferentes redes sociales. Y bueno, para nosotros es muy importante. Vamos a saludar a Hilda Ortiz Cue, que le mandamos un saludo a Rosy Zacal y a Penny González. Gracias de veras. Aquí tenemos más saludos. Un saludo a la doctora Lulú Dávalos, a Luis Medina y a Ángela Serna. Por supuesto, a toda la gente que nos sintoniza por internet en México y fuera del país. Un saludo muy, muy grande. ¿Dónde nos tienen que escribir, Luis? Así es, nos pueden escribir. Cualquier tipo de comentario o crítica, que siempre es bienvenida a Juan Luis Mariana. En Twitter nos encuentran en arroba bchica guión bajo ciudadanas y en Facebook en Voces Ciudadanas, donde pueden escribir lo que gusten. Claro, estamos atentos a sus comentarios. Por supuesto, siempre nos dan esta retroalimentación que para nosotros es muy útil. Así es, así es. Y bueno, pues vamos ahora a nuestras efemérides del día de hoy y del día de mañana y el tan esperado dato curioso. Venga, Luis Daniel. Te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, bueno, quiero decir algo, mandarle un saludo a dos personas muy importantes que nos escuchaban desde que estábamos en radio y que nos siguen viendo, bueno, escuchando y viendo a través de KW. Es Itzel Linares, que siempre nos ha seguido, y a Rodrigo Santi Esteban, que siempre nos han comentado, nos han hecho comentarios. Un gran saludo y un agradecimiento por acompañarnos en dos etapas muy importantes del programa. Y bueno, pues las efemérides. Resulta que un día como hoy, pero del año 1836, Antonio López de Santana firma los tratados de Velasco, a través de los cuales reconoce la independencia de Texas, dicen que a cambio de su libertad, en parte sí es cierto, y hay una parte que, bueno, muy poca gente se pone a analizar. Texas era un estado muy lejano, era un estado muy grande, y México, el gobierno mexicano, realmente no le ponía interés. Entonces, muchos historiadores también reconocen que fue lo mejor en su momento, porque no teníamos las condiciones para brindarle toda la asistencia que requería aquella población. Santana es muy criticado por muchísimas cosas, incluso por traidor, así se le conoce, por haber firmado esos tratados, pero realmente no teníamos la capacidad en cuanto a la infraestructura para soportar o aguantar toda la carga del estado de Texas, por decirlo de alguna forma. Aparte que te voy a decir, esto es reciente, las críticas a los que siempre han sido héroes nacionales o que sirvieron a nuestro país de una manera histórica, las críticas vienen a raíz también de toda esta información que se maneja en el Internet, por esta globalización, que, bueno, pues hay sitios y ya empieza a generarse información que distorsiona o que cambian las cosas, y entonces nos quedamos con eso y empezamos a crear una polémica que la verdad no existe y que, bueno, nos tenemos que quedar con lo que realmente sucedió. Fíjate, que estaba pensando, yo creo que a veces tendríamos que hacer, no sé, una vez al mes, un programa de historia. Hay historiadores extraordinarios en este país, trascendentes personas, y bueno, podríamos de repente invitar al historiador porque conocer de nuestra historia es importantísimo. Sí, es muy enriquecedor. Así es, y culturalmente hablando, bueno, pues es otra cosa, tan es así que para el día de mañana, en sus desayunos, comidas, cena, reuniones familiares y de amigos, pueden comentar que se celebra el Día Internacional de la Familia, que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1993, y a partir del año del 94 se comenzó a celebrar, y a través de esto la comunidad internacional le da una importancia o reconoce la importancia de la familia en nuestra sociedad. Muy bien. Y saludo a todos aquellos que trabajan para la familia, y bueno, pues ya hemos hablado también aquí de lo importante que es, ojalá y podamos siempre celebrarla y que haya esa materia prima para celebrar. Alguien que apague las velitas, que las familias se conserven, y hay que luchar por eso. Sí, así es, es muy importante. Y el dato curioso, ¿a quién no le gusta el helado? El helado, hay nieve y helado, la nieve es de agua, y el helado es de crema. Bueno, pues se tiene conocimiento que el helado viene, o bueno, tuvo su origen allá por el año 200 antes de Cristo en China. Así como otras tantas cosas salieron de China, el helado tiene sus orígenes en aquella época, en aquel país. Y bueno, en aquel entonces se hacía, era una mezcla de arroz con leche compactada con nieve. Se cree, o se especula, que Marco Polo, el explorador italiano, la llevó a Italia, y a partir de entonces se difundió, y la receta, bueno, los italianos son buenísimos los helados que hacen los italianos. Son los más famosos, ¿no? Sí, son gelatos. Los gelatos, sí. Gelatos, buenísimos. Habrá que ir para consumir gelatos. Sí, aquí hay helados también, buenísimos. No, claro. A ver, me van a multar, me van a cuidar. Sí, te van a multar, pero... El Roxy, sensacional. Iba a decir eso, te lo prometo. Uno de plátano, es sensacional, la nieve de limón. Y bueno, hay muchísimos que, como ya no más tengo para eso, ya no digo más marcas. Así es, hay riquísimos, también hay una marca muy famosa, bueno, son helados y nieves también, Tepoztlán, en el estado de Morelos. Así es que está, la michoacana también, no hay que olvidarnos de... En toda esquina hay una michoacana. Y no estoy, digo, y no hay ningún problema de llegar ahí, las aguas también. Sí, riquísimo. No, pues ya antojaste, te hubieras traído unos helados. Para la próxima, que los datos curiosos y este tipo de cosas, pues vengan acompañadas de un heladito, mi querido. Riquísimo, eh. Un barquillo. Riquísimo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Luis, a comer helados. Sí, por supuesto, yo invito. Muy bien. Mariana, los maestros, qué tema, ¿no? Padrísimo. Sí, bueno, vamos a entrar de lleno a esta parte del programa, que es hacer la comparación del tema con el Evangelio y cómo no hablar de Jesucristo como el maestro universal, ¿no? Recordemos que él era llamado Rabí, ¿no? Y en el Evangelio tenemos aquí una frase que les vamos a proyectar en su pantalla, en donde enseguida la van a poder ver. Habla como... ahí la tenemos. Y dice, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Está en Juan 6. Y, bueno, recordar cómo él va enseñando Jesucristo durante todo el Evangelio con muchísima autoridad, ¿no? Tenemos a personajes como la samaritana o el joven rico. Recordemos que este joven llega y le pregunta, ¿no? Así directamente, maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y él siempre con palabras muy sabias, muy concretas, le dice, mira, ¿sabes qué? Haz los mandamientos y le dices que ya los hago. Entonces el maestro le dice, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, ¿no? Después se habla que este joven se va triste porque, pues, no vende sus bienes. Esa ya es otra historia, ¿no? Pero recordar cómo Jesucristo siempre trata de enseñar cómo los bienes terrenales, pues, son esos, son terrenos e invita a toda la gente que los sigue a poner su seguridad en los bienes del cielo, ¿no? Entonces va transmitiendo esta palabra con ejemplos, con ejemplos muy sencillos. Y algo muy importante que hay que destacar de Jesucristo como maestro es que a él lo veían, pues, multitudes, ¿no? Entonces para llegar al corazón de cada persona era bien importante que utilizara palabras sencillas y era impresionante cómo él se llevaba con los más picudos hasta la gente muy sencilla. Entonces él trata de hablar con muchísima lucidez, enseña siempre el amor, enseña con parábolas, ¿no? Con ejemplos cuando dice que la casa que se construye sobre arena, pues, llega la tormenta y se la lleva. O sea, como que trata de usar muchos ejemplos muy, muy claros. Por ejemplo, hay otra escena en donde se va al monte y nos enseña a orar, ¿no? Que yo creo que es una enseñanza que ha perdurado y sigue perdurando. Y ahí es cuando enseña cómo orar al Padre y enseña al Padre Nuestro que es, bueno, una oración preciosa y maravillosa que yo creo que todo el mundo se la sabe, ¿no? Entonces él enseña siempre con muchísima paciencia. Y a mí me encanta, a mí me encanta ver cómo durante todo el Evangelio es el maestro por excelencia, ¿no? Que va enseñando, pero aparte con paciencia, con amor, con sabiduría. Y lo único que invita es amar, ¿no? Entonces yo creo que Jesucristo es un maestro que no impone, sino que enseña con el ejemplo que eso también es maravilloso, ¿no? Es maravilloso cómo un maestro tiene que enseñar, pero si enseña y no lo hace, como dudas, ¿no? Pero si hay tanta coherencia en su vida y si hay tanta unidad en lo que dice y en lo que él hace. Yo creo que aquí es cuando la gente cree tanto en lo que dice Jesucristo, ¿no? Que es un maestro por excelencia. Esta es la reflexión del día. Bueno, importantísimo y aparte pues ver en él un ser que, como bien dices, se alimentaba del mismo amor para poderlo transmitir. Y yo creo que es uno de los requisitos para poder enseñar, vivirlo con intensidad, con amor y entonces es impresionante. O sea, a mí me llama la atención cómo enseña, por ejemplo, el perdón, ¿no? Y cuando llegan a juzgar a la pecadora arrepentida que dice, bueno, que le avienten una piedra a los que la juzgan. Como que ya cuando él lo decía tenía tanto poder, pero a la vez tanta dulzura que es una combinación muy llamativa, ¿no? Es muy impresionante su autenticidad. A mí me llama muchísimo la atención el personaje y la persona de Jesucristo. Que todos los maestros persigan ese amor para poderlo transmitir a quienes enseñan, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Y a quién festejamos el día de hoy? Bueno, el día de hoy festejamos... A Matías. A Matías. Matías. Matías McConnery, por ejemplo. Muy bien. Bueno, esa es la traducción, yo creo, ¿verdad? Es Matthew. Es Matías Buoso, pero Matías fue... Futbolista. Futbolista, así es, exactamente. Matías Carrillo, que fue un béisbolista o eso. Matías Romero, diplomático en tiempo de Porfirio Díaz, también. Saludo por su onomástico. Así es, en su honor se el nombre de Instituto Matías Romero, que es donde se preparan los diplomáticos del Servicio Exterior Mexicano. Así es. Don Mati. Don Mati. Ah, era el que decía. El profesor de Parchís. Sí, así es. ¿Se acuerdan de Parchís? Sí, por supuesto. La guerra de los niños, salía Don Mati con su perro Superman. Exacto. Y era maestro aparte, doble saludo y felicitación a Don Mati. Muy triste las escenas de Don Mati. Bueno, y resulta que el santo de Matías fue un apóstol y fue el apóstol que tomó el lugar de Judas Iscariotes y fue seleccionado entre 60 discípulos de Jesús. Y curiosamente es el patrono de los herreros, de los carpinteros también, aunque no lo crean, podríamos pensar que José, de los carpinteros, de los carniceros y no me acuerdo de quién. Pues a todos, a todos los Matías, muchas felicidades y regresando, regresando, ¿quién viene con nosotros el día de hoy? El día de hoy con nosotros va a estar Ana Karen y después vamos a tener a nuestro invitado que es especialista en el tema. Ya lo anunciaremos un poquito más adelante. Así es. No se despeguen. No se despeguen.